El incremento sostenido en los fondos de pensiones se debe a la reincorporación de la política de aporte del empleador en el sistema de pensiones, la creación del fondo solidario que ayuda a los jubilados con rentas bajas, al cual aportamos todos los trabajadores, y el incremento al salario mínimo que se ha elevado desde 440 bolivianos a 2.060 bolivianos durante los últimos años. La formalización de las fuentes laborales permitió un crecimiento de los asegurados que pasaron de 1,3 millones de personas en la gestión 2010 a 2,2 millones de personas aseguradas en la actualidad. En los 14 años de vigencia de la ley número 1732, se jubilaron 29,745 personas. Sin embargo, bajo el actual sistema integral de pensiones, en solo 8 años de vigencia de la ley número 065, existen más de 107 mil personas que accedieron a una jubilación, lo que representa un incremento del 364%, alcanzando a más de 137 mil jubilados hasta el 2018, de los cuales más del 61% son beneficiados con la pensión solidaria de vejez. Recordemos que el Estado destina recursos para el pago de la renta dignidad, cuyo monto ha sido creciente desde su creación y beneficia a más de un millón 100 mil personas.